de fertilizantes colombianos. Yo lo único que puedo resumir es que cuando llegué el 23 de octubre del año 2013 la empresa estaba parada y dentro de lo que correspondía a las acciones de todas las instancias de Ferticol incluida la superintendencia de sociedades se tenía prácticamente una empresa cerrada, una empresa liquidada eso era lo que se tenía en esa época, el 23 de octubre del año 2013 cuando yo llegué a asumir la gerencia de Ferticol Recuerdo en ese momento Juan Carlos, recuerdo en ese momento que usted asumía esa gerencia como un gran reto precisamente porque en su momento se definía a Ferticol como en estado moribundo sin embargo, usted en su gestión logró fortalecer muchas cosas Pues claro que sí, y debo confesar que de mi vida profesional ha sido el reto más grande porque efectivamente era una empresa cerrada y mucha gente me decía Juan Carlos, usted está loco, usted cómo se va a meter allá si esa empresa no tiene ningún futuro y hoy con todo orgullo a mi salida el 3 de marzo del año 2016 tengo que decir que entregué una empresa con todas las plantas funcionando todas, incluida la planta de Uria que llevaba aproximadamente 4 años sin producir absolutamente nada hoy está produciendo los inventarios de todas las plantas en los máximos históricos destacó el hecho de la planta de amoníaco que está por encima de las 500 toneladas de inventario eso no se tenía registro desde hace muchísimos años también el hecho de que hubiéramos logrado incursionar en el mercado de amoníaco en grandes cantidades en Ferticol antes no se vendían productos de amoníaco por tonelada nosotros ya estamos despachando carrotanques de 10 y de 12 toneladas decir por ejemplo que en el caso de los trabajadores que antes le pagaban la quincena a pedazos hoy los trabajadores están al día en su nómina las acreencias laborales que se les adeudaban desde hace aproximadamente 12 años fueron canceladas casi en un 70% a los pensionados que se les adeudaban sus mesadas desde hace aproximadamente 10 años hoy tienen el pago también como corresponde por mencionar algunos de los aspectos que pienso que son los elementos que son los que van a determinar si mi gestión sirvió o no Juan Carlos, uno de los retos también, discúlpame, uno de los retos también importante que tuvo en su gerencia fue cumplir con las mesadas atrasadas de los pensionados saliendo ya para despedirse anunció este pago sí, claro, claro, no solamente logramos fondear el pasivo pensional sino también hacer el ejercicio de que se pudiera empezar a poner al día la empresa con el pago de las mesadas y me quedó pendiente también realizar el proceso de conmutación que era un ejercicio que todos queríamos hacer y frente a eso pues hubiera sido también importante Juan Carlos, buenos días qué pena interrumpirlo si nos hacemos una radiografía de cómo quedó Ferticol pues a la fecha de su salida qué podemos decir de los activos cuántos activos tiene en estos momentos Ferticol y cuántos pasivos presenta en estos momentos a mí la compañía es decir, para ir hablando ya sobre cifras claras y tener más como esa visibilidad o esa digamos radiografía de lo que pasa en Ferticol pues Ferticol en este momento está haciendo el ejercicio contable de la vigencia anterior para poder tener la aprobación en asamblea de socios como corresponde legalmente alcanzó a tener unos pasivos cercanos a los 55 mil millones de pesos por parte de los activos se tiene contablemente unos, se tuvo unos activos cercanos a los 250 mil millones de pesos es decir, que en positivo podríamos hablar que fertilizantes se pudieran tener cerca de 200 mil millones de pesos en favor de la compañía que fue sobre lo que empezamos a trabajar para demostrar que fertilizantes contablemente sí podría ser viable y como efectivamente pienso que se demostró un saludo de buenos días Juan Carlos de parte de Pedro Severicha recordando en esta franja de las mañanas haciendo periodismo que usted se inició en ellas con Yarima en el campo con eso se estrenó en radio nuestro colega Juan Carlos Sierra Ayala no fueron fáciles las reuniones que usted tuvo con el actual gobernador de Santander, Didier Taveramado me dicen que en esta reunión que hubo dos una junta directiva aquí en Barranca Bermeja presidida por él por supuesto y otra en la que ya prácticamente se le pide la renuncia en Bucaramanga pero en la primera fuentes de alta fidelidad como diría en su tiempo Arturo Abella nos decía que el gobernador le reclamó a usted por el avalúo, por los precios, por la venta de los lotes de la factoría con los cuales él en campaña inclusive hizo alguna referencia y no estuvo de acuerdo esas diferencias con el gobernador ¿por qué no nos habla? ¿por qué no nos habla de ese momento en que el gobernador le reclama a usted y le dice pero en relación con esta situación yo estoy regido por lo que llaman la regulación que se tiene en los precios de estas ventas es muy por encima lo que hizo el doctor Serpa cuando fue gobernador del departamento quisiéramos conocer esa radiografía esa fotografía, ese momento de la primera junta directiva en la cual estuvo el gobernador Didier Tavera Muy buenos días Pedro, saludo especial también a usted pues a esa reunión a la que usted hace referencia no era junta directiva precisar que fue la asamblea de socios extraordinaria convocada para entre otras elegir nueva junta directiva porque los miembros dignatarios de la junta directiva que tenía la empresa en ese momento eran los que había elegido el anterior gobernador el doctor Richard Aguilar Villa y allí entonces se conformó la nueva junta directiva y la reunión que estuvo lugar el pasado jueves 3 de marzo en Bucaramanga fue la primera reunión extraordinaria de la junta directiva de la compañía sobre la que tanto también se ha especulado que decían que yo renuncié que bueno empiezo por señalar que yo no presenté renuncia a usted lo renunciaron en la asamblea a la que usted hace alusión Pedro efectivamente se tocaron varios aspectos no solamente el tema inmobiliario sino también el tema de producción el tema de los de los de las acreencias laborales el tema de los sindicatos el tema de la proyección de la compañía y ya de manera puntual como usted lo señala sobre el tema de la venta de los terrenos yo le decía a el señor gobernador y a los representantes del gobierno departamental que si por algo a mí me tenían que felicitar era precisamente porque hacía aproximadamente 10 años se había dado la orden de vender los terrenos en fertilizantes y nadie había podido vender un solo metro cuadrado yo lo hice dentro de las facultades que tenía precisamente por todos los órganos de control por todas las instancias de la compañía y algo muy importante el precio de venta no lo define el gerente el precio de venta lo definen todo lo que son los ejercicios de valoración de esos activos de la compañía avalados por las personas que conocen el particular y es más si nosotros no hubiéramos hecho ese ejercicio de venta como se hizo en su momento de estos terrenos de fertilizantes colombianos hoy estaríamos llorando una desgracia porque el tema inmobiliario de todos es sabido en este momento está deprimido lo que significa que lo que se hizo fue un ejercicio muy importante un ejercicio donde resultó beneficiada la compañía y donde en cumplimiento de la ley se ha dado traslado esos recursos para lo que está en este momento definido la destinación de esos recursos que es en primera instancia pago de acreencias laborales segundo pago de acreencias judiciales y tercero pago de acreencias comerciales ¿cuántos lotes se vendieron y en qué precio doctor Juan Carlos? Juan Carlos con los muy buenos días su salida obedece a algún acto político alguna situación política porque no nos contestó la pregunta en cuanto a referencia le decía Pedro si lo renunciaron o usted presentó la renuncia yo no presenté ninguna renuncia yo sencillamente y tampoco califico esto como un tema político yo defino es una situación normal dentro de las entidades oficiales con una nueva administración y donde se buscaba tener todo lo que era una nueva gerencia que se enmarcara dentro de el plan de trabajo y las proyecciones que hiciera en su campaña el doctor líder Alberto taler amado y que ahora quiere volver realidad dentro de su gestión de gobierno una decisión dentro de las facultades de la junta directiva que obviamente yo debo acatar a cabalidad Juan Carlos retomando retomando disculpe retomando la pregunta de Janet Camacho cuántos lotes cuánto costaron estos lotes y por qué cree usted que Sintra Inquigás afirma que no se ven los resultados de la venta de estos lotes para fertilizantes en total del área de fertilizantes colombianos cercana a unas 60 hectáreas no se habían vendido en mi opinión a pesar de existir como les decía desde hace 10 años una autorización para poder empezar a pagar pasivos porque se tenían lotes muy grandes nadie iba a comprar los lotes todos estaban embargados en más los lotes estaban hipotecados tenían todas las medidas cautelares que impedían hacer el traspaso a los compradores bebían impuestos y yo lo que hice fue subdividirlos en 6 lotes donde funciona actualmente la planta que es un área cercana a las 20 hectáreas y el resto aproximadamente 40 hectáreas subdividirlo en 5 lotes adicionales eso fue lo que yo hice y los ingresos o sea ¿cuántos lotes en total? 5 lotes 5 lotes de 60 hectáreas ¿sí? ¿estamos? 60 hectáreas estaban disponibles para la venta el dividió esas 60 hectáreas en 5 lotes exacto y el costo y el valor en total yo subdividí en 6 lotes uno lo dejé exclusivamente para donde funciona la planta actual ese es el lote número 6 y el resto los otros 5 lotes se hizo el ejercicio de venta para generar unos ingresos cercanos a los 70 mil millones de pesos ¿quiénes compraron esos lotes? ¿podemos tener nombres algunas factorías algunos empresarios de Barranca Bermeja o por fuera de ella? pues a ver un primer lote que se vendió fue a bomberos de Barranca Bermeja allí lo que se hizo fue posibilitar el establecimiento de la sede de bomberos del nororiente de la ciudad con ellos fue el primer ejercicio que se hizo posteriormente se vendió el lote de lo que hoy conocemos como el parque industrial en construcción de Barranca Bermeja que todos lo vemos allá el movimiento de tierra el urbanismo que se está haciendo este parque industrial generó o se hizo sobre una venta aproximada de 18 mil millones de pesos y se hizo con unos empresarios de Bucaramanga y Bogotá estos mismos con estos mismos empresarios se hizo también la posibilidad de que pudieran comprar un área de expansión industrial puede ser para una zona franca para un área de expansión industrial en fin por un monto cercano a los 30 mil millones de pesos adicionales y el área que está sobre la vía al ganito la que ha sido invadido desde hace muchísimos años que eso es residencial tiene un costo cercano a los 13 mil millones de pesos hay que hacer el ejercicio de desenglobe de todo lo que son las invasiones que entre otras se tienen que resolver prontamente y donde los que invadieron tienen que irse porque allá la acción no va a prescribir porque esto es un bien fiscal esto genera este lote unos ingresos cercanos a los 13 mil millones de pesos y son empresarios de Medellín y de Bogotá los que piensan hacer allí un desarrollo inmobiliario en altura y el otro lote son unos empresarios de Barranca Bermeja que compraron un área contigua a la entrada principal de fertilizantes colombianos donde también están haciendo un ejercicio de desarrollo industrial para apoyo a las empresas industriales de la ciudad entre otras también de apoyo a lo que es la tarea que se cumple con el puerto multimodal de la ciudad ese fue el ejercicio que se hizo en total los ingresos son del orden de los 70 mil millones de pesos tengo que reiterar que todos los terrenos estaban embargados que estaban con medidas cautelares estaban hipotecados por esa razón la venta se hizo sobre títulos valores que respaldaran el ejercicio y donde la donde la Contraloría ya auditó el ejercicio donde la superintendencia ya lo auditó y donde el promotor del acuerdo también conoce y ha avalado todo lo que se dio bien Juan Carlos Juan Carlos debemos ya nos están anunciando que debemos hacer una pequeña pausa tenemos ya un panorama de lo que ha sido su gestión en fertilizantes colombianos una gestión que para muchos sigue siendo exitosa usted lo ha dicho encontró una factoría en estos términos lo describo moribunda y se levantó gracias a su gestión para un sindicato fue muy buen trabajo para el otro sindicato el trabajo le faltó sin embargo usted indicó a un medio local antes de su salida que están consignados en una fiducia dos mil millones de pesos que deben ser destinados para el pago de cesantías de los trabajadores también afirmó que en los próximos días estará pendiente el ingreso de mil millones adicionales para el pago de acreencias laborales y que restan por ingresar a la compañía 30 mil millones de pesos por concepto de actividad inmobiliaria en cuanto a los terrenos de los que estábamos hablando ahorita es este pues el panorama que queda en fertilizantes colombianos me despido de juan carlos sierra quien agradecemos de cumpleaños hace poco a quien agradecemos habernos atendido un muy feliz cumpleaños juan carlos que sabemos que fue hace dos días pero usted sabe que está lleno del cariño de la gente que desde enlace televisión le envía hoy un saludo afectuoso ¿y qué viene? ¿qué viene para Juan Carlos? nos vemos en la próxima campaña trabajo tan importante que ustedes realizan para toda la opinión pública del país ¿qué viene? ¿qué viene para la próxima campaña? se escuchó a Pedro que lo esperamos en la próxima campaña no, por ahora por ahora ¿vacaciones? ya terminó en Chile estudiado dentro de mi actividad ¿año sabático? pues voy a estar unos días de verdad descansando estoy elaborando mi informe detallado de entrega de impalme como está consignado ahora en la ley en la metodología de gestión transparente y terminando mis estudios de doctorado que ya tengo que presentar mi trabajo de investigación para ser aprobado y poder entonces culminar mis estudios en Santiago nos alegramos mucho por eso un abrazo para usted que tenga un buen día Juan Carlos y muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy ¿qué tal si hacemos una pausa? con virus hacemos una pausa con virus están listos por ahí los virus y nos vamos a la pausa y seguimos después de la pausa con el presidente Sintra Ferticol así es estamos entonces en enlace radio 6am con nuestros televidentes y con nuestros oyentes ya regresamos Sintra Ferticol te divierte te entretiene te alegra la vida es la mejor tele de nuestra región estamos contigo allá en tu corazón es de nuestra tierra para ti que quieres más enlace televisión una buena decisión una buena decisión es cerrar la llave para ahorrar agua mientras no la estés utilizando usa eficientemente el agua y la energía ESA Grupo EPM Susi Reina Alta Peluquería ahora con spa de uñas visítenos y conozca nuestros paquetes promocionales cepillado planchado manicure y pedicure por solo 30 mil pesos esta y más ofertas en Susi Reina Alta Peluquería El Industrias en Refri Soldar tenemos más de 15 años de experiencia trabajando con ventanería en vidrio y aluminio divisiones y fachadas en vidrio templado llámenos ¡Gracias!